Vengo sin sombrero Caminando con mis pies Demasiadas frutas Necesito descansar Ya están algo viejas Estas botas y no sé ¿Quién seré mañana? Solo sé que hoy quiero estar Tengo la guitarra un poco sucia Y no estoy mal Llevo tu recuerdo En el bolsillo de atrás Voy soltando frases Algo tengo que soltar Si te suenan tristes No te olvides de llorar Creo que los tiempos tardan Mucho en cambiar No he nacido para correr Ni esperar Sé que en algún pueblo Me tendré que detener Tal vez unos días O tal vez un poco más Vengo de muy lejos Masticando soledad Masticando soledad Y aunque mira al cielo Esta lágrima caerá Dormiré unas horas Porque luego seguiré Hasta que estas botas Dejen solos a mis pies Hasta que estas botas Dejen solos a mis pies Hasta que estas botas Dejen solos a mis pies Gracias